Hola, bienvenidos a un video más, nuevamente en este canal, tu canal, nuestro canal, hay un video de el tour de nuestra casa, como supieron mis vlogs pasados en una mosca, nos estamos mudando y ustedes son bienvenidos, ya saben que son parte de la familia y siempre queremos compartir todo con ustedes, los buenos y los malos momentos, así es que bienvenidos a la casa de la familia Larios Ávila, y vamos a empezar con este tour, y bueno, estamos muy agradecidos con Dios porque hemos logrado muchísimas cosas y pues bueno, estamos en familia, que es lo más importante, y pues que Dios nunca nos ha dejado, así es que vamos a empezar con este tour, aquí entrando en la puerta, aquí está la puerta donde ustedes entraron, donde van a entrar cuando vengan a las fiestas, cuando vengan las fiestas y aquí va a estar el antecomedor, se llama, que pues está en un buen espacio, igual también lo podemos usar como un tipo oficina, porque sí, el antecomedor tiene un comedor, así es que son dos comedores. Aquí están las ventanas que me encantan porque están súper grandes, y aparte, vean, de esta manera se abre y se cierra, están muy chidas, o también las puedes abrir por completo. Eso está muy padre porque a mí la persona me gusta que ya tiene muchísima luz, y pues bueno, esto funciona, funciona. Si estoy un poco sudada es porque acabamos de conectar la luz y está muy caliente, apenas el aire está saliendo, así es que ando muy sudada. Ahora entraron ustedes por esta puerta y está la sala, que está, la verdad, grande, grande en comparación con la casa que teníamos. Y este no es un concepto abierto, o sea, sé que tiene paredes. Ok, me pongo acá por la contraluz, pero básicamente pues es la sala, tiene los techos altos, que es lo que yo estaba buscando. Tiene el concepto como rústico, pero moderno. Ese está muy chido, la verdad. De esa hora tenemos el sistema de sonido donde vamos a poner la televisión, y aquí no me pregunten qué pasó, porque la verdad, no tengo ni la menor idea, y no sé para qué está el cablero, la verdad. Pero a ver cómo lo solucionamos. Aquí también contamos con diferentes ventanas, que se dices de la misma manera. Sí, te decís, cierralos. Vamos, los voy a cerrar porque este, contraluz no se puede. Algo que estoy notando es que probablemente cambiamos los focos, y en la parte de arriba también contamos con sonido. O sea, así que si ustedes vienen a una fiesta, podemos armar aquí a la casa una disco. Ahorita el clima está lloviendo, pero dicen que la Biblia es de bendición, así que gracias a Dios. Hoy nos entregaron la casa, hoy es miércoles, y nos la iban a entregar hasta el viernes, así es que gracias a Dios. Ahora sí pasamos aquí al comedor. Gracias, gracias. Al comedor, que también tienen sus respectivas ventanas que dan hacia el patio, que ahorita les voy a estar enseñando, mostrando, ¿verdad? Aquí vamos a poner nuestro comedor, porque el principal va a estar allá, pero nomás vamos a tener momento. Aquí pasamos directamente a la cocina, como les comento, es un concepto moderno, rústico. Vintage. Vintage, podría ser. Me encanta. Y pues bueno, ¿qué les puedo enseñar? Aquí tenemos para lavar las vasillas, las laras mientras vas a los niños allá a jugar en el patio, la llavecita color negra, que hace así, y tiene que ser jabón chiqui, chiqui, y dishwasher también. Ah, dishwasher, sí. Aquí contamos con un dishwasher también para lavar las vasijonas, las vasijas, aquí los vamos a estar lavando por fin. En esta parte vamos a poner las copas para el vinito, también contamos con luces en la parte de abajo, que me encanta porque así puedo hacer videos cocinando o algo, yo no sé. La estufa, el microondas, y pues bueno, los gabinetes donde vamos a poner los platos y todo este show. De este lado es otra parte, aquí les comento que tenemos sonido, entonces aquí es donde vamos a estar manejando. Si le suben de abajo, le cambias a la canción y todo ese rollo. Aquí pues para poner los platos bonitos, lindos, porque esto es vidrio. Es plástico. El pantry, si quepo, si quepo, si cabe al ese para jugar aquí. Y tenemos aire acondicionado en la parte de abajo. Gracias a Dios. Ahora sí vamos a poder mantener la puerta del pantry cerrada. Y bueno, ya que ustedes entraron ahorita por el comedor, ahora vamos a salir por la puerta del antecomedor, que ahorita les enseñé que estaba por acá. No sé si irme a los cuartos de allá o a los cuartos de acá. Creo que dejaremos el master para el final. Sígueme por acá. Aquí está la entrada. La cama, la cama, la entrada. Y acá tenemos la sala. Ahora sí, venganse conmigo por acá. Y aquí tenemos los tres cuartos. Vamos a empezar aquí al uno. Este va a ser el cuarto de los niños por el momento que van a dormir juntos. Yo sé que muchas no están de acuerdo que los niños duermen juntos, pero en mi caso sí. Es mi decisión. Y del papá. Entonces yo quiero que van juntos porque están acostumbrados a dormir juntos con nosotros. Aquí tenemos el pequeño closet de los niños. Aquí voy a poner la ropa de los niños. Es un buen tamaño, la verdad, para la ropa de ellos. Igual va a lo mejor que tener unas cajoneras o así, pero este es el closet. Los techos son altos, como les comentaba, son altos los techos. Y pues bueno, tenemos igual las ventanas de esta manera. Aún no sé cómo voy a poner las caminas y todo eso, pero poco a poco vamos, poco a poco. Saliendo del cuarto este, tenemos el otro cuarto, que este básicamente va a ser nuestra oficina de Adán y Nía, donde vamos a estar trabajando, empacando y todo esto de las órdenes, porque ustedes saben que tenemos un negocio. Si no lo sabían, si te hicimos, te lo dejo en la cajita de información y con tus vitaminas, amiga. Por acá tenemos el closet, que está un poco más chiquito. Ay, traigo el cash, ay, traigo la, uh, uh, traigo luz. Pero es que hay luz, es que no había luz, entonces tenía que venirme preparada. Aquí tenemos el closet, que es un buen espacio, un buen espacio, pues para poner cosas que vamos a necesitar para la oficina. Después nos venimos para acá y tenemos el baño de las visitas, el baño de los niños, de, sí, de las visitas y de los niños. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Así se ve, está muy lindo. Ahí está la luz. Y al final les hago un video como todo bonito, así como chiquito y todo ustedes ya saben. Pero pues así se ve el baño, está chill, es un buen espacio y tiene la regadera en la parte de en medio, friend. En medio así puedes bailar. Me encanta, me encanta. Ahora saliendo del baño nos encontramos con el pasillo y este es el cuarto de mi hermana. Este decidimos agarrar lo que tuviera un closet grande, como pueden ver. Parece que son dos, pero realmente es uno, así es que ven para acá. Es un closet, pero tú entras por aquí y te va a sanar, mía. Puedes decir, llegaba a sanar, mía. Y yo salgo por acá. Llegamos a sanar, mía. No se cree. Y bueno, aquí tiene unas ventanas que dan hacia el vecino. Este cuarto para ella porque tiene su propio baño, ¿no? Entonces así no va a tener que estar compartiendo si viene visita o nuestros amigos y ella quiere salir al baño y le dé pena. Ella tiene su propio baño. Que, bueno, básicamente es de la misma manera. Y su regadera está igual, en medio y con una lucecita. Está súper chido. Me gusta, me gusta, me encanta. De hecho ya hay agua. Ya se puede mañar, chicos. Vamos ahora sí a lo que venimos, que es el cuarto de la Mariana y el Adán, donde vienen los futuros hijos. No se crean, no se crean, no se crean. Ok, ustedes vienen caminando acá con nosotros y aquí tenemos el garage. Nosotros nos podemos salir escondidas. Vamos a llegar también. Y nadie se va a dar cuenta. Por aquí para el garage. Y pues bueno, por cierto, esto ya tenemos garage para dos. Como pueden ver, está medio mal acomodada la camioneta de Adán, pero aquí caben ya los dos carros, que está súper chido. Esto también va a ser media bodega slash porque tenemos nuevos productos que próximamente vienen y estoy muy contenta. Así es que vengan, se nos pueden entrar en la casa. Y después de entrar en el garage, aquí está el aire acondicionado, también tenemos... Alarma. Alarma. También tenemos un sistema de alarma que está súper chido, eso la verdad. Esto puerta, la verdad, me emociona mucho porque la mayoría del tiempo la pasamos aquí, amigas. Así es que este no está en la lavandería. Es que aquí la verdad entra mucha luz. Ok, no hay mucha luz, pero porque entra luz natural. Pero vean, ya tenemos aquí donde doblar la ropa. Está súper chido porque en mi otra lavandería no tenía así de verdad que lo necesitaba. Y pues bueno, aquí tengo para guardar... Bastante. Todas las cobijas o sábana y eso. Y en esta parte pues voy a poner obviamente los jabones y todo. Y pues aquí va la lavadora y la secadora. Y pues tiene ventana, me encanta porque yo me voy a poder pasar todo el tiempo aquí en la lavandería. Tiene cajones también para guardar aquí. Yo no sé, amigos, pero tiene cajones. Espacio ahí. Espacio ahí. Ahora sí. Bueno, aquí está el aire, que por cierto, es una máquina muchísimo más grande que la de nosotros. Tiene filtro nuevo, todo bien. Sí. Tiene un filtro mucho más grande que la que teníamos, pero pues se entiende, se entiende. Aquí tenemos ya nuestro cuarto master, que la verdad sí está mucho más grande. Vean, vean, vean el tamaño. Bueno, este muchísimo más grande que teníamos. Vamos a cerrar las ventanas, lo siento. Recuerden que el caso siempre está en avanzar. No hay que darse en donde estás, ni ir para atrás. Así es que bueno. Lo único que estábamos viendo que nos faltó fue instalar más luces en este cuarto porque... Creo que vamos a poner arriba todo eso LED y eso es LED también. Sí, vamos a poner todo LED y eso también. Ese es un cambio que nos falta. Pero de ahí en fuera el cuarto está más grande y la verdad me encanta porque entra mucha luz natural ya que el sol está así. O sea, va de un lado hacia otro. No nos preocupa de frente, es que por un lado. Y bueno, aquí en este lado se va a poner la televisión y obviamente las camas van a ir... Las camas. La cama va a ir al lado de las ventanas que es aquí. Ahora vamos para el baño y entrando. Ustedes pueden ver un jacuzzi si tenemos un jacuzzi friends. Y si es jacuzzi porque avienta burbujas y tiene diferentes modos y todo eso. Está súper chido. Si es que miren a Mariana, si ella no los contesta por Instagram es porque te preocupan el jacuzzi. Y yo aquí ya no voy a andar peleando que es el marido ensucia, que es el marido esto o el otro porque cada quien va a tener su espacio. En este caso, ya les dije mis cosas que este... Bueno, que no me conviene, me conviene más el otro. No lo sé, en todavía lo estoy decidiendo. Pero aquí hay un lavadero para lavarse los clientes y todo eso. Y del otro lado. Y de este lado está también... Está también este de acá que a mí me gustaba como para tipo maquillarme. O sea, poner aquí un maquillaje, un espejito, un banquito y arreglarme. Entonces sí, yo creo que este va a ser el mío. Y pues bueno, para lavarme los clientes. Y bueno, aquí teníamos igual la regadera, que es... Bueno, los chulos están más grandes. Y si te cansas, amigos, tienes aquí para sentarte porque te cansas mientras te estabas bañando. Aquí hay pues para comer los jabones y todo esto. Y pues bueno, sí, esta es la regadera. Me encanta, me encanta el de Cusi. Por acá tenemos el trono. Está privado, amigos. Está privado, Aisha. Por si el esposo quiere andar en sus asuntos, yo no tenga que andar aguantándome sus asuntos, ¿verdad? Porque son sus business, son sus asuntos. Entonces, está separado el baño. Y ahora vamos a estos dos espacios que... Que obviamente friends son míos. Ustedes y yo lo sabemos. ¿Y yo? Allá en el barrio. Ah, bueno. Ustedes y yo y sus esposos también lo saben. Son mis dos closets. No, sí le va a dejar un pedacito a mi esposo, la verdad. Qué vergüenza. Pero este es un closet. Es un walk-in closet. Es un walk-in closet y aquí hay para poner ropa en los tubos estos. También tenemos ventilo de aire acondicionado, gracias a Dios. Igual voy a poner un foco un poco más fuerte. Aquí es para poner los vestidos, cosas largos. Y esta parte me encanta porque aquí voy a poder poner mis bolsos, mis zapatos y todo eso. Y digo bolsos porque vienen futuros bolsos. ¿Verdad, marido? Ajá. Y pues acá contamos también con otro closet. Se supone que es solo y uno, pero mi esposo es tan bueno y me ama tanto que me va a donar también su closet. ¿Puedo ya qué? No se crean. Es igual de la misma manera. Es para colgar arriba, abajo, aquí para los vestidos, porque también es mío, les digo. Y pues todos mis bolsos también aquí. Y mis zapatos. Porque me van a comprar muchos mi esposa. No se crean. La verdad, ando bien chiflada, soñada, porque uno siempre piensa que algún día lo va a tener y a veces nos desesperamos y realmente no tenemos que desesperarnos porque siempre los planes de Dios son mejores que los de nosotros, Friends. La verdad estoy muy feliz, muy contenta. Así ya tenemos un hogar. Bueno, sí teníamos un hogar, pero un hogar donde vamos a... Más a gusto. Más a gusto. Más espacio. Y donde vamos a vivir muchos momentos muy lindos con nuestros hijos que nos están esperando. Ah, también no les dije, pero también tenemos bocinas aquí en el baño. Así es que miren, yo me voy a bañar más en Dios. Y antes no me bañaba, ahora sí como bañar. No sé qué le hacen, pero bueno, Friends. Pues ahora sí ya salió aquí el marido. Este, la verdad, pues todo lo hemos logrado juntos y siempre ha sido todo en equipo. Nunca hay que creernos de que es que todo es por mí o por ti, esto, lo otro. No, todo siempre es en equipo porque son una pareja y pues bueno, si trabajan en equipo, todo es mucho mejor, Friends. Muchísimas gracias de verdad por hacer todo esto posible porque también sin ustedes no estaremos aquí, Friends, próximamente la quinceañera aquí en la casa para que se vengan a celebrar. La que enseñan a nosotros, o sea, por quince años. La que vamos a hacer un party la fin de semana que viene por la movida y todo. Vamos a celebrar que nos agarramos en otra casa, vamos a celebrar que entramos a Amazon, muy importante, entramos a Amazon o ya te lo invitas a Amazon también, los que se vienen también si os quieren. Y pues sí, ahí vamos poco, poco avanzando. Muchas gracias por todo, apoyo y la meta. Sin ustedes no tienen nada posible, nada gracias por el apoyo. Los queremos mucho. La neta, muchas gracias por todo. Y pues vayan, bueno, ese es mi canal de Rockstar, vayan y síganme en todos mis canales, amigos, porque se viene contenido bien chido de decoración, de... Anda emocionada por el contenido que se viene, se los canales vienten el contenido, viene mucho contenido de decoraciones y eso. Sí, 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 vienen muchas peleas con el marido de que si este que es el color café, que si el color blanco, que decir que... O sea, la neta del cuarto, nosotros hicimos cambiar el LED, vamos a poner más luz. Aquí estamos muy cómodos. Sí, se ve vintage, ya bonito, como color de día, amarillo, sí, está bonito. Va con la casa. Sí, yo buscaba la verdad una casa acogedora, o sea, que te sintieras cómodo, no tanto con luces blancas, muy blanco, muy blanco, ya depende de cada quien, ¿verdad? Pero lo importante es sentirnos cómodos nosotros y lo estamos, solamente ese detalle del cuarto que vamos a cambiarle los focos. Pero de ahí en fuera, pues muchísimas gracias, gracias por ver nuestros videos. No olvides suscribirte, dejar tu like y pues nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! Que los próximos videos son de la movida, de la mudanza. Así es que, ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.